Bomberos de Murcia Área de formación y estudios Práctica RAL 001 Descensor Autofrenante ID El descensor ID es un dispositivo de regulación de cuerda de tipo C para ser utilizado en progresión hacia abajo, descender, a lo largo de la cuerda de trabajo. El descensor ID es un aparato de frenado por cuerda que permite al usuario controlar su velocidad de descenso manualmente y detenerse en cualquier punto a lo largo de la cuerda, soltándola en puñadura. Estos son los objetivos de la práctica, que a continuación vamos a ver. Conocer el campo de aplicación del descensor y sus características técnicas. Identificar los elementos que integran el equipo de autodescenso La introducción correcta de la cuerda y el funcionamiento del descensor ID Conocer las medidas de seguridad a emplear durante su manejo y, por último, realizar un descenso. Campo de aplicación El campo de aplicación del descensor ID es el siguiente Descenso en un sistema de acceso mediante cuerda Evacuar a una o a varias personas Asegurar o autoasegurarse Características técnicas La carga admitida por el ID para el descenso es de 150 kg Si bien se puede cargar hasta 250 kg para la evacuación de personas Ahora vamos a ver las distintas partes del descensor ID Leva pivotante Leva dentada Palanca de accionamiento Principio de funcionamiento Cuando la cuerda se tensa, el cuerpo del ID pivota sobre el mosquetón y la leva pinza la cuerda para frenarla La mano, al sujetar la cuerda, favorece el frenado y el funcionamiento de la leva Colocación de la cuerda Hay que prestar especial atención a la correcta colocación de la cuerda en el descensor Siempre hay que entrar por la parte de abajo izquierda y salir por la derecha Si la cuerda se introdujese por error en sentido inverso El único inconveniente sería que el sistema se bloquea y no se puede descender La leva dentada Que porta el mecanismo, muerde la cuerda y evita su deslizamiento Equipo RAL Los elementos de los que consta del equipo de rescate en altura son Guindaleta o saca que lleva cada bombe Consta de un cierre rápido para engancharlo al cinto Los elementos que contiene son Una cinta rana de 1,20 m Cuerda semiestática de 10 mm Y mosquetón simétrico con cierre de seguridad Arnés de cintura modelo BF28 de la Roca Que lleva las perneras escondidas Espeléjica, con un anclaje central y dos vagas de distinta longitud Una larga y otra corta con tres mosquetones simétricos en sus extremos de seguridad Descensor ID Control y seguridad La cuerda entre el dispositivo de regulación y el anclaje debe estar tensada para limitar el riesgo de caída El anclaje del sistema tiene que estar situado preferentemente por encima de la posición del usuario Y debe cumplir con las exigencias de la norma EN 795 Resistencia mínima 10 kilolíptimos Verificar Que el punto de anclaje sea sólido y seguro Verificar que los mosquetones se encuentran cerrados Rosca accionada Que los cierres del arnés estén bien encajados Que la cuerda se coloca adecuadamente en el IBE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!